En Riva Forada hemos tenido una visita que no podemos obviar, ni tan siquiera dejar pasar de estar con él, Serafín Zubirí. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Jesús Mari y Santos a su lado. Buenos días. Buenos días, aquí estamos acompañando un poco a Serafín. Buen amigo. Acompañando a Serafín, me dices. Bueno, yo tengo buenos amigos en Riva Forada, no es la primera vez que vengo, ya he estado varias veces por aquí, pero hoy hemos venido con el amigo Jesús Mari a proponer un espectáculo musical que además es muy novedoso porque consiste en implicar a la banda del pueblo con un repertorio de Nino Bravo, que todo el mundo conoce, canciones de Nino Bravo y en este caso cantadas por mí y por dos cantantes más que vienen de Valencia, que también forman parte del espectáculo y bueno, pues hemos estado un poco viendo fórmulas y presentando el proyecto, a ver si es posible que algún día podamos representarlo aquí en el, supongo que será en el polideportivo o en algún sitio de estos, sí. Aquí ahora ya tienen un gran escenario como es la Casa de Cultura, un auditorio que para la música es impresionante. El más allá demasiado pequeñito igual, o sea, sí, porque este es un espectáculo que posiblemente, bueno, y de hecho en los sitios en los que lo hemos hecho, pues para que te hagas una idea, empezamos en Pamplona el año pasado en el Baluarte y se llenó, 1600 plazas. Hemos estado pues en la provincia de Valencia, hemos hecho ya varios conciertos, en Granada, en Soria, entonces claro, es un espectáculo que tiene un reclamo suficiente como para que haya más de 300 personas que quieran verlo, entonces claro, el auditorio está muy bien, seguro que sí, pero quizás se nos quedaría un poquito pequeño, ¿no?, para eso. Pero bueno, lo importante es que tiene, bueno, hacerlo y que tenemos en este caso el polideportivo, que es donde se podría representar y ahí podría venir pues toda la gente que quisiera, ¿no? Este proyecto ya lo has puesto en marcha y además hay otras localidades riberas que están interesadas. Sí, bueno, de hecho vamos a cantar el día 2 de mayo en Corella, eso ya está ya en marcha, se están ensayando ya la banda de allí de Corella, que a mí lo que me gusta además de esta propuesta es que las bandas de cada localidad son las que dan el soporte musical al espectáculo y me parece que es muy novedoso, ¿no? Nunca se había hecho hasta ahora, por lo menos con repertorio de Nino Bravo y el resultado te puedo asegurar que es sorprendente. A mí la única palabra que se me ocurre es esa, sorprendente, ¿no? Porque los ensayos y sobre el nivel que llevan de audio los instrumentos tienen que ser acordes con tu voz y con las voces que allí vienen. Efectivamente, pero es que los arreglos están pensados ya para eso, o sea, están ya hechos y pensados para que se puedan ejecutar con una banda y queda muy bien realmente, o sea, ya tengo que sorprende, sorprende porque uno no se imagina, ¿no? Que con una banda se puedan hacer ese tipo de repertorio y ese tipo de arreglos y se puede y además creo que es interesante, ¿no? Que no solamente conceptuemos a las bandas un poco con la parte esa más lúdico-festiva, ¿no? Que si pasó doble, tal, no, no, una banda puede hacer muchísimas cosas y yo creo que cada vez se están abriendo más a abarcar más estilos musicales y a llevar adelante otras propuestas que hasta ahora nos hacían, ¿no? Claro que sí, es diferente, es bueno, nos irás informando a ver ya por dónde vas viniendo, si Riva Forada se puede llegar, ahí estamos. De momento con ella y estamos negociando también con Tudela para hacerlo con la banda de Tudela que estaría muy bien y bueno, aquí en Riva Forada, por supuesto, ¿no? ¿Qué es la vida de Serafín Zubiri? Cuéntanos. Yo no me puedo quejar, la verdad, estos años de crisis que nos azotan a todos, pues los estoy superando bastante bien, quizás porque, bueno, como yo tengo la suerte de que toco el piano y puedo cantar acompañándome yo solo, pues hace que, bueno, que en muchos sitios, pues no pueden pagar a lo mejor un artista con una banda y con toda esa parafernalia y sin embargo sí que pueden pagar a un artista que viene solo con su piano. Entonces yo estoy ahora defendiendo un espectáculo que se llama Por una causa justa, que es el último disco que yo grabé hace año y medio, que es un disco solidario, que contiene diez canciones con diez temáticas sociales diferentes, ¿no? Y bueno, pues es un disco de compromiso social y bueno, pues yo estoy muy contento además del resultado de este trabajo y bueno, lo que hago, como te digo, es defenderlo yo solo con mi piano y moviéndome por toda España y no me puedo quejar, la verdad. Este disco solidario, asimismo, estamos viendo que la solidaridad, ser afín, entra a formar parte, en gran parte de tu vida. Siempre, siempre, siempre. Yo me considero una persona solidaria. Yo llevaba muchos años colaborando con fundaciones y ONGs y bueno, ha llegado un momento en el que, bueno, he querido trascender un poco de todo eso y poner mi trabajo al servicio de los demás, ¿no? Y bueno, son causas que de alguna manera a todos nos afectan, directa o indirectamente. Y a mí al menos me preocupan y me ocupan y por eso, a través de mi música, pues procuro contribuir a, bueno, a concienciar un poco más, si cabe, ¿no? A las personas que escuchen esas canciones, pues eso, concienciarles en torno a esas problemáticas, ¿no? Además, dentro de tu disco, recientemente te vimos también en un programa, entre todos, un programa solidario. ¿Cómo se viven ser afín esas horas ahí en ese programa? Es duro, ¿eh? Es un programa que son, bueno, tres horas prácticamente en el que, claro, las temáticas que se abordan son muy complejas y muy duras. Entonces es complicado, complicado negociar emocionalmente todo eso, ¿no? Pero bueno, yo hemos hecho una canción para el programa que les gustó, la han cogido como canción cabecera, ¿no? Del programa y de vez en cuando yo suelo ir allí a colaborar y a aportar mi, bueno, mi experiencia y mi manera de ver la vida, ¿no? Y bueno, pues eso, es duro pero es real, es real como la vida misma y, bueno, son cosas que están ahí y que no les podemos dar la espalda, todo lo contrario, ¿no? O sea, hay que estar ahí y aportando lo que buenamente cada uno pueda, ¿no? Bueno, la verdad que cada artista se pusiera de él mismo para, en estos temas solidarios, ayudar un poco con su presencia y con lo que él sabe hacer, bueno, que esto cambiaría muchísimo. La verdad que se está viendo artistas solidarios, Serafín. Sí, 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 se está viendo cada vez que la gente toma más conciencia de que necesitamos ayudar, ¿no? Y que a mí por lo menos le da más sentido a mi vida, ¿no? La posibilidad de poder hacer algo, ¿no? Por los demás. Y bueno, pues cada vez, efectivamente, como tú bien dices, hay más gente solidaria, que eso siempre es interesante. Bueno, Serafín, pues que sabremos de ti y de vosotros, banda de música, ya que hemos estado hablando un poco de todo, de tu vida, que te vaya bien, que es lo que más deseamos y que, bueno, que sea toda una realidad en la zona el que las bandas de música acompañen a la voz de Serafín, Zubiri. Ojalá podamos venir pronto por aquí y, bueno, eso, y podamos, bueno, mostrar nuestro espectáculo y, sobre todo, pasar un buen rato, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Al final, que la gente pueda cantar con nosotros, porque en realidad es un espectáculo de grandes éxitos, porque casi todas las canciones el público las conoce. Por tanto, pues eso es un espectáculo muy participativo y eso, en el que procuramos pasarlo bien, que en definitiva es lo que importa. Eso es. Bueno, he dicho muchas gracias, Serafín.